Quien la gana es quien la goza, la caribeña. Quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, muy buenas noches. Le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes. En agosto y septiembre, gánate un smartphone con Supergiros. Realizando recargas y comprando paquetes por igual o mayor valor a 5,000 pesos, participas en los sorteos semanales por uno de los 15 smartphones que tenemos para ti. Consulta términos y condiciones en www.supergirosatlantico.com.co Este es el sorteo 4954 de La Caribeña, autorizado por Edu Suerte en el Departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el Departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 67-27. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente apesadas y certificadas por nuestros delegados. Ahora puedes expedir tu SOAP de manera fácil y rápida en la red de puntos Supergiros en el Departamento del Atlántico. Visita nuestros puntos de venta y no te quedes sin comprar tu SOAP. Aplica en términos y condiciones, vigilado y controlado, minti. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la noche de hoy. Veamos nuestra primera balota, es la número 8. En la segunda balota tenemos el número 1. Nuestra tercera balota es la número 8. En la cuarta y última balota el número 6, 81-86. 81-86 es nuestro número ganador en esta noche de jueves 25 de agosto de 2022. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.